Este poema está dedicado a los seres que han sufrido en la vida y que ya en el ocaso de la misma ya sienten consuelo y alegría. Faculto les dice, levántate hermano, levántate presto de tu amarga silla, anda, sacúdate las penas, aún puedes volar y ten en cuenta que aún siendo viejos se arpean los ríos, acuérdate que son escasas nochebuenas las que tienes en tu agenda. Vives de infeliz si tú lo quieres, pero es mejor vivir alegre. Si no tienes amor no desesperes que nadie amor tiene en esta fiebre de la vida si no da. Dar y recibir es la clave y así ni en la que el hombre podrá voltear en alta mar de tu madre. La carne al mundo apetecida en una fosa un día volvo será. Y su olor y su belleza no más será. Aférrate a los hongos de la vida sabiendo que todo se irá, pero en futuras vidas volverá. Levanta al cielo tu cabeza y en vez de oración entristecida, da al Señor gracias por el privilegio que es probarse en esta vida. que en cuanto a la carne está podrida, pero en cuanto al ser austral es un arpegio. No eres al que te desprecia, ni al magnate que te exprime fiero. Recuerda que ellos en su actitud necia solo van como reza al matadero. Lo mismo va a pasar al que al amar engaña. Mujer y hombre son engañadores porque nadie comprendió lo que es amar. Pues siendo dar y recibir, la maña aprendieron de pedirle a la losanía sus sabores, pero en su conciencia dislocada de amor nunca devolvieron nada. Aún la fiera sabe este secreto y en su saber escueto al cachorro acarician tiernamente con sus duras pezuñas, pero escondieron en un acto primitivo los filos criminales de sus uñas. A veces este acto sensitivo no se puede ver en el humano que por su psiquis desgastada muerde hasta la mano bendita y agraciada que le da un pan. En todos sus actos rudos la culpa echan a Satán, siendo ellos mismos los cornuros que nunca entenderán. Yo soy el pico de oro, dijo Facundo, que canta coplas y derrama llanto para despertar al ente. Mas mi trabajo es por demás al recordarme con espanto que aún al Cristo penitente apreciaron menos que al mismo Barrabás. ¿Nos barrerá el bramido al fin de una explosión nuclear? Nadie lo sabe. Y en este esplín el hombre ha de quedar debido a sus carnales prisas, ya que no sabiendo del amor la clave, menos la va a encontrar entre las ruinas de holocausticas cenizas. Levantate y anda.